Este chico consiguió perder más de 60 kilos en un año y medio y en este caso a raíz de su cambio físico de gordo a flaco, su contenido se basa en mostrar qué es lo que come. Bien, este chico se llama Iskralet y cuenta con más de 50.000 seguidores en TikTok. Así que por ello estamos aquí hoy y hoy vamos a reaccionar a este chico porque la verdad que sus vídeos los hace con mucha carisma y mucho humor y entusiasmo, es un crack. Así que vamos a reaccionar a unos cuantos vídeos suyos porque por lo visto ahora ha engordado más de 20 kilos a propósito y los tiene que volver a bajar. Con esto dicho amigos, poneos cómodos porque este vídeo va a estar muy pero que muy sabrosón. Vamos allá. Pues bien, este es el famoso Iskralet. Es un chaval que como bien he dicho cuenta con más de 50.000 seguidores y más de 3 millones de me gusta y ya para rematar tiene un montón de vídeos. Pero es incontable la cantidad de vídeos que tiene. Nos podemos tirar horas aquí, pero bueno, este vídeo de aquí es el primero creo que tiene anclado en su perfil. Cuenta con más de 2,8 millones de visualizaciones y hostia, esto podríamos decir que vendría siendo el punto de partida de su cambio físico. Así que es lo primero a lo que vamos a reaccionar. Atentos. Mi cambio físico. Bien, ante todo quiero leer la descripción. Dice, cambio físico 2021, 1 de enero, 142,8 kilos. Esto es lo que pesa, para que lo sepas. Y luego pasamos al 31 de mayo que literalmente ha engordado hasta los 147 kilos, que más o menos son 5 kilos más. Pero luego a raíz de todo esto llegamos al 1 de enero del año siguiente, que ha bajado hasta los 124 kilazos. Y dice, a seguir adelgazando y feliz año a todos. Gracias máquina, a ti también. Así que ahora sí que sí, vamos a reaccionar a su cambio físico y a su primer vídeo en teoría. Es mi primer TikTok. Vamos. Aunque no lo suba el primero, porque lo subiré a final de año para ver mi cambio físico. Como veréis, lo que peso a continuación es... 142,8. Lo que pone. Pues eso, lo mismo que una vaca o una moto. ¡Ole sus huevos! El tío se pesa públicamente y te dice, lo mismo que una vaca o una moto. ¿Veis? Esto es lo que mola de este chaval. Tiene un toque muy humorístico, o sea, le da igual lo que pesa, le da igual el cómo se ve físicamente y de forma pública, que el tío hace humor con su físico, porque está 100% confiado en que lo va a lograr. Y finalmente ha sido así, o sea, imagínate. Bien, así que como veis aquí, es día 1, la 1 y la 1. Esto es 1 de enero de 2021, joder. Así sería sin camiseta. ¡Hostia! Para verano quiero pesarnos... Hostia, es que para llegar hasta este punto tienes que haber comido bastante. A ver, yo siempre lo digo, ¿no? La gente, que está obesa o está gorda, no está así porque quiere. Yo doy a pensar que esto es debido a que han pasado por una etapa en su vida en la que probablemente han tenido ciertos problemas personales que les ha hecho caer en malos hábitos alimenticios hasta llegar hasta este punto. Nadie engorda porque quiere. Hombre, al menos en mi caso a mí no me da por coger y decir, coño, peso 60 kilos. Voy a engordar 80 de grasa, me apetece. No, coño, eso no va así. 130 y para final de año... Claro, es que para partir de este punto, para perder tanto peso, coño, es que es muy difícil, eh. Mentalmente tienes que estar muy preparado para decir, a tomar por culo. Ahora sí que sí, que me rajo. Es que... ¡Hostia, tío! Hostia, tío. 20, más o menos. Tiene lo suyo, eh. Así que, pese lo que pese, lo subiré. Así que, nada. Vale. Bueno, chicos... Este es el segundo vídeo meses más tarde. Podemos ver un cambio. Sí, se aprecia un pequeño cambio, pero no es muy noto. Pero a la vez no nos ha pasado. Bueno, vamos atrasados un mes. Pero ¿qué pasa? Con el peso vamos atrasados 7.000 años. ¡Vamos! Vale, pesaba 142,8. Debería pesar lo que viene siendo 130 y estamos a 1 de julio. Vale, esto es en junio. Y peso... Y pesa 140,9. Vale. A ver, el tío se propuso que en junio quería pesar 130, pero finalmente, un mes más tarde, solo consiguió pesar 140. El caso es que está bajando. Eso es lo importante, ¿vale? Bien. Bueno, pues esto es un vídeo para TikTok, ¿no? No estoy tapando el altavoz, la verdad. Bueno, pues este es mi físico, el 1 de enero... Esto ya viene siendo en el año siguiente, ¿no? 2022. Así que ahora se va a pesar. Aquí sí que empiezas a ver un poco de cambio, la verdad. Y bueno, vamos a continuar para pesarnos. Se nota un poco el cambio. Ojo, ojo. Ojo a esto, ¿eh? Mira el arsenal que tiene en su habitación. Tiene como no sé cuántas botellas de agua. El tío se la pasa bebiendo agua. La madre que lo parió. Eso ya me he pesado, ¿vale, chicos? Esto... Vamos. 100% lo sé. Hostia, pero ¿cuántas botellas de agua tiene este cabrón? Joder. Bueno, pues aquí vemos el resultado. Ojo que mierda, lo he pausado justo en el momento en el que no debía. 124 kilos el 1 de enero. Recordad que en julio pesaba 140. Joder. Se ha puesto las pilas. Y para que veáis que es 1 de enero de 2022, chavales. Mi cambio físico. Vale, pues este es su primer vídeo. 2,8 millones de visualizaciones. Bien. Luego tenemos... A ver, a ver, a ver. Este. 1,4 millones. Este es el físico del 1 de febrero de 2022. Este es mi físico, el 1 de febrero. Voy a hacerlo deprisa, que se me caen los pantalones. Esto es después de los 124 kilos, creo. Este espejo, tío, no me gusta. Muy estrecho, muy... Este espejo no le gusta, pero me da que el cabrón no lo ha cambiado, ¿eh? A día de hoy, creo. Creo que no lo ha cambiado. Hostia. Sí que se ve un poco de cambio, ¿eh? Yo lo noto. No sé vosotros, pero sí que se ve un poco de cambio. Joder. Ya me dirás tú, hasta DJ Mario lo ha visto. O sea, imagínate si ha llegado lejos ese chavales. Vamos a pesarnos, va. Ya sabéis, cuatro dedos deforme. Hostia, tío. Si hay patas, hay like. Joder, tío. Cuatro, coño. Vale, ha perdido cuatro kilos desde enero, que el 1 de enero estaba pesando 124, y en febrero, o sea, un mes más tarde, ha perdido cuatro kilos. Coño, muy bien. En kilogramos. Ojo que para perder cuatro kilos en un mes, coño, hay que estar muy loco, ¿eh? O sea, quieras o no, es bastante peso. Piensa que a diario, o sea, para perder un kilo de grasa normalmente suelen ser 7000 calorías aproximadamente. Hostia, joder. Cuidado. 119,9 y para que veáis 1 de febrero a las 12 y media. Con este vídeo he podido deducir de que a este tío le gusta el Fortnite. Epic Games Launcher, 100%, tío. Es decir, chicos, este mes va a ser muy bien. Vale, sí que se ve el cambio ya, ¿eh? Al menos lo veo en sus piernas, tío. Se empieza a ver un poquito más delgado, la verdad. En cuatro kilitos. Sin prisa pero sin pausa. Poquito a poquito se logra mucho. Así que calma. Para el 1 de marzo quiero pesar en torno a 117. También decir... Vale, en marzo quiere pesar en torno a 117 kilos. Está pesando 119. Vale. Se ha puesto una meta que en principio, bueno, pues se puede lograr. Claro que sí. Usar de todo, sabe comer de todo. Después de este vídeo tendréis pues qué comida durante todo el día. Vais a flipar, no lo hagáis. Vale, o sea, a raíz de esto, a raíz de este peso que he conseguido, quiere hacerse un cheat meal estupendo. Oye, se lo merece. Malo y todo eso. Vale. Decir también que entre las patas y los pies pues parezco aquí un transformer y el cuerpo, ¿por qué no tan bien, no? También decir que agradezco todo el apoyo y ánimo que me dais. O sea, os llevo en el corazón y os agradezco infinitamente todo el apoyo y amor que me dais. Y para los que quieran saber cuánto mido, qué dieta hago y todo eso, pues los tenéis en mi perfil en forma de vídeos. A ver, creo recordar que este chaval medía 1,80 y algo porque lo dijo en un directo, porque yo le sigo. Y nada, muchísimas gracias. Adiós y adiós. Guay. Y después de un año, señores, o sea, en febrero de 2022 estaba pesando 119, llegamos al 1 de febrero del año 2023. Es decir, un año más tarde. Es decir, el año pasado en este caso. 2,1 millones. Aquí el tío reduce totalmente cambiado. Ole sus cojones, tío. Qué crap lo ha conseguido. Pero así que vamos allá. De frente. De frente. Se ve totalmente diferente ya. De perfil. De perfil también, tío. Increíble. Y ahora nos vamos a pesar, mi niño. Let's go. Vale, recordemos. Antes de ver ya el resultado del peso, el tío un año antes estaba pesando 119 kilos. A ver qué es lo que pesa ahora. 89 kilos. Ole tus huevos, amigo. Qué máquina. Disciplinado de cojones. 89,0 a las casi 7 de la mañana. Bien. Luego hablo que me tengo que ir al instituto. ¡Hostias! Mira su cara, tío. Se me olvidaba decir que... Oh, mira su cara. Su cara sí que reluce totalmente diferente. Bro, lo que hace un cambio físico, vale que te sientes más sano y todo lo que tú quieras. Pero donde más se reluce el cambio, yo creo... Hostia, la cara le ha cambiado mucho, eh. A ver, el cuerpo también y tal. Pero si te fijas, en la cara es lo que más reluce cambio. ¿Sabes? Qué guay, qué guay, tío. Que este mes hemos adelgazado 500 gramos. Pero bueno, este mes ya había dicho al principio que me quería mantener. Y aún así adelgazamos. Ah, tío, aquí se le ve totalmente bien. ¡Calla! Tío, nos voy a enseñar un poquito el... Aquí está su cambio físico. Aquí se ve como de forma más detallada. Que la gente diga... Ah, sí, pero es que se le queda la piel colgando. Ya te digo yo, amigo, que a raíz de lo que ha conseguido, yo creo que le echa más importancia a lo que ha conseguido, a cómo se siente ahora, que a su piel. O sea, yo realmente pienso que perder más de 60 kilos, o sea, la alegría que recorre por tu interior, creo que deja de lado lo que vendría siendo el tema de la piel, tío. Yo creo que la piel es lo de menos. Porque al fin y al cabo la piel tiene solución. Ya sea por cirugía o por lo que sea. Hostia, tío, qué pasado. Ya vamos por 65,3 kilos bajados. 65,3 kilos bajados. Amigos, no es lo mismo perder 10 kilos o 20 y estar teniendo, yo qué sé, un 25% de grasa, que ya es mucho que lo que tenía este chaval. Tentica salvajada, estoy súper contento y a por más. Así que de verdad, muchísimas gracias de corazón por todo el apoyo y el ánimo que me dais y ya sabéis, constancia y trabajo duro. ¡Chao! Y es que es así, tío. Constancia y trabajo y disciplina. No se trata solo de motivación, tío. Cuando quieres conseguir algo, al final, la motivación viene y va. Y es una realidad, tío. Si dependes de lo que vendría siendo la motivación, no creo que logres lo que te propongas. Es un hecho, tío. Bueno, el caso es que a raíz de haber conseguido ya su cambio físico, que creo recordar que llegó hasta tal punto de pesar 85,9, el tío empieza a relajarse. ¿De qué manera? Pues empieza haciendo vídeos de comiendo cheat meals cada 2x3, o sea, si hacía un cheat meal una vez al mes, ahora pasa a hacerlo una vez cada 4 días. O directamente ya no es cheat meal, es comer lo que me sale de los huevos. Y la gente empieza a flipar, pero en colores. O sea, este año 2024 el tío se ha marcado aquí la buena vida. O sea, la vida padre. Mira esto, vamos a ver este vídeo. A ver, espera. Uno que sea tocho. Te muestra las nuevas novedades del supermercado. Probando las nuevas berlinas. Joder, como cunde, cabrón. Y aquí tenéis los cuatro sabores. O sea, este tío, con los vídeos que hace. Me trae hambre. Joder. Y aquí os dejo las calorías. Calorías, ojo y cuidado. A ver. Berlina sabor fresa rellena de crema blanca. Cada 100 gramos creo 451 calorías. Hostia. Tela, eh. Vaya tela. Sí, sí. Voy a abierta a lo bruto y voy a probar. Oh, pero qué pinta, macho. Joder, qué pinta, en él. Es así. Uf, me voy a poner menudo 8. Así que vamos para allá, que te vigilo, tío. Que te vigilo, va. Nada, sus vídeos, tío, también el día con su amor, la verdad. Es un muy buen chaval. Tiene pinta de serlo. Las bolitas estas que tienen están bastante buenas. A que la moja con café. Es que lo sabía. Es que lo sabía, tío. Bueno, yo soy de aquellos que realmente no puedo mojar un donut con café, la verdad. O sea, bueno, directamente no puedo mojar un donut con nada que sea líquido. No sé, tío. A lo mejor las galletas, pero hostia, un donut. El caso es que, bueno, tras llevar una buena temporada... Es que mirad esto, espera, espera. Vas a flipar. Nuevo día, son las 2 y media y nos hemos despertado a las 6. Vas a flipar. Hacer una descarga y ya hemos terminado. Eso sí, como era día 1, yo me esperaba acabar bastante antes. Son las 2 y media y aún no me he hecho el pesaje de cada uno de mes. Claro, este tío se pesa constantemente, pero no es de aquellos que cuando se pesa y ha subido ciertos kilos, se asusta. Es un tío que le da igual, en plan, da igual subir 20 kilos, le da igual subir 5. Que sabe que lo vuelve a bajar, en plan, es increíble. Agua no he comido, estoy muerto de sueño, madre de Dios, bella día, vaya día. Así que ahora cuando llegue a casa, a saber a qué hora es, pues ya haré el pesaje, madre mía, qué cansancio. Primera comida del día a las 3 y 4. Primera comida del día a las 3. Yo hay algo que no entiendo. ¿Cómo, coño, es posible que puedas estar hasta las 3, 4 de la tarde para empezar a comer? Amigo, lo primero que hago nada más levantarme es comer. No puedo no desayunar. De veras, tío. Mi cuerpo me dice, eh, tú no empiezas el día hasta que no comas. O sea, te lo juro, eh. A veces incluso soy de aquellos que empiezas a desayunar sin lavarse la cara. Llámame, guarro o lo que tú quieras, pero que soy así. Me encanta comer. Vamos. Vamos, que nos vamos. Madre mía, madre mía. Tiene buena pinta, eh. Ojo, cómo me voy a poner. Ahí, ahí. Pues ya estaría medio kilate para adentro. Ah, que se ha metido. La madre que lo parió. Amigo, el camionero, hacer una descarga. Hostia, la madre que lo parió. ¿Cuánto se ha metido el paquete entero de cereales? No, no creo. Son 500 gramos, eh, de cereales. Pues aquí lo tenemos. A ver, aquí todavía hay un poco. Efectivamente, se han metido 500 gramos. Que creo que cada 100 gramos un paquete de cereales de este estilo suele rondar a unas 400 calorías. Este tío está fundado. Estaría medio kilate para adentro. Para cenar a las 11 menores. Pero vamos a ver, esto ya es la hostia. No, no, esto es increíble. Amigo, ¿dónde me vas con semejante empanada? Aquí hay un kilo de atún mínimo. Pero, ¿qué cojones es esto? Menudo estómago, chaval. Un kilo de empanada. Joder. Ahora, una cosa no quita a la otra. Tiene muy buena pinta. Pero la pedazo de cantidad. Esto es para mínimo tres personas. Cabrón. Joder. Nuevo día. Menudo estómago, tío. Hostia puta. Madre mía de mi vida, chaval. Aquí tenemos un cheat day, ¿vale? Cheat day bien duro. Vamos. Efectivamente, chicos, un cheat day bien duro. Y no hagáis cheat days que perjudican a la salud. Bueno, tío, te dejas claro de que no hagas cheat days porque son perjudiciales para tu salud. El tío te hace un warning, como el típico warning de no intentes esto en casa. Vale. Me parece estupendo. Vamos a ponernos las botas. Vamos, vamos. Empezamos con ocho galletas de estas y un cafelito. Ocho galletas de estas y un cementito, cementito. Bueno, también le llaman el rey del cemento. ¿Por qué? Porque lo que hace el tío a veces es la combinación de galletas junto café o leche y pues montar ahí un cemento del bueno. Son las doce y media y nos vamos al gimnasio a entrenar piernas. Eso sí, hay que tener en cuenta que aunque el chaval coma mal, como mínimo hace deporte. Otra gente no haría. Segundo trozo familiar de barbacoa. Hostia. A ver, a ver. Once y media de la noche. A ver qué cena. Tenemos este paquetón de galletas y un batido de pecho. Qué cabrón. ¿Qué pasa, niño? Esto sí, eh. Esto sí que cunde, te lo juro. Película, Netflix, galletas... Te lo juro, eh. Eso tiene muy buena pinta. Ojo, ojo a la taza, eh. Ojo a la taza que está rota. Joder. Y se acabó ya, eh. Tira por ahí. Se habrá metido el paquete entero. Cheat Dive bien duro. Hostia, vaya loco, Nero. Vaya loco. Qué máquina. Bueno, también hace vídeos probando novedades del Mercadona, ¿no? Como es en este caso estas galletas. A los 11 lo empezamos comiendo 4 mini cheesecake y dos tiras de este KitKat de caramelo. Ojo. Oye, tiene muy buena pinta, sobre todo, el embotorio de estas galletas que son del Mercadona. Te lo juro que alguna vez he comprado algo semejante. Y tío, el tacto es como un plástico de goma. No sé si me explico. O sea, tiene un tacto como muy guay. ¿Sabes? No sé, tío. Bueno, aquí se la pasa comiendo galletas y tal. Dice, ya sabéis cuál es mi secreto. Esto es básicamente porque hay gente que no se cree que el tío haga todo esto. O sea, hay gente que cuando lo ve comer en ciertas cantidades dice, no, es que realmente no estás tragando la comida, eres un fake. Cuando realmente es verdad, ¿sabes? ¿Qué más tenemos por aquí, tío? Tenemos esto. Dieta del camión. Sí, esto es otra cosa. Que el tío, cada cierto tiempo, suele hacer una ruta con un amigo suyo camionero en el que lo acompaña a repartir. Y bueno, pues la dieta es un poco guarra, la verdad. Aquí tienes un ejemplo. Empezamos el día a las 10 y 10 con dos bollos de chocolate. Hola, y la buena vida. Dos bollos de chocolate junto a un zumo de chocolate. Dos y cuarto, uno de estos, ¿vale? O sea, toda la mañana comiendo chocolate. A partir de la una, café listo y lo que tarde en tomármelo. Con estas galletas de chocolate. Cada galleta de este estilo, amigos, tiene aproximadamente 140 calorías. Para que sepáis un poco. Otro bollo. Lo mismo de antes, pero un croissant. Otro croissant con chocolate. Joder, se está pegando la vida padre, ¿eh? Mientras cruza una autopista. Me compré ya, es el último. A las seis y cuarto, dos huevos con un huevo. Bueno, mira, combinemos un poquito de proteína. Y pescadete. Pescado, pescado, pescado. Y pescado. Está bien. Bueno, pues esto es lo que normalmente se mete entre pecho y espalda cuando hace la serie del camión. O sea, joder. Y este es el pesaje que hace una vez termina la serie del camión. Es decir, se pesa antes de irse con su colega y luego se pesa cuando vuelve. Para saber cuánto ha engordado. Así que, hombre, evidentemente vamos a verlo. ¿Cuánto me ha engordado en el viaje con el camión? Pues en este vídeo lo vais a ver. Recordad que este chaval hace unos meses, concretamente a inicios de 2023, creo, pesaba unos 85,8. ¿Vale? Que fue su peso máximo conseguido, por decirlo de alguna forma. Y ahora debe de estar pesando, creo que unos 90 o algo así. Si no me equivoco. Vamos a verlo ahora. A ver, a ver. Aquí pone pesaje antes y después del camión. Vale, aquí pesaba 104 kilos. O sea, el tío ya lleva engordando como más de 10 kilos desde que empezó toda esta temporada y tal. Recordad, ha hecho como dos tandas con el camión. Es decir, este vídeo es de la primera tanda. Se marchó junto a su colega a repartir a Italia, creo. Regresó a casa, que fue cuando se estaba pesando. Y después de este vídeo, creo que se vuelve a marchar. ¿Vale? Lo dejo claro. Es un poco lioso, ya lo sé. Así que nos volvemos a pesar porque quiero pesarme cuando justo nos vayamos. Así que hoy es viernes, día 5. Vamos a pesarnos, a ver cuánto damos hoy. Bueno, prácticamente lo mismo que ayer. Ok. Son las 5 y 20 de la mañana. ¡Hostia! Lo habéis visto porque yo también. Se le ve diferente. ¿Qué cojones? Y a 7 de septiembre. Yo ya sí que sí hay viaje. Hostias. Vamos a pesarnos ya. A ver cuánto damos. Vale. 105 con 4. Ya hemos vuelto del viaje con el camión. Ay, no hay. No sé, no. Tío, me siento, vamos. Infladísimo, muy gordo, eh. Pero bueno, vamos a pesarnos. No sé cuánto hemos subido. Es viernes 13. Lo hace muy feliz el cabrón en plan. Bueno, vamos a pesarnos. A ver cuánto hemos subido, señoras y señores. Mañana en ayunas. Vamos para allá. Vale, en ayunas. O sea, que todavía no ha comido. No sé cuánto pesa, eh. La hostia puta. Ha llegado a los 108 kilos. Recordad que estaba pesando 85 con 8, ¿vale? Después de conseguir su cambio físico. Ha recuperado literalmente casi 20 kilos. O creo que ya los ha recuperado. Tras. 108 con 2. Sí, sí, los ha recuperado. He subido solo 2 kilos con 8, tío. No, solo. Solo 2 kilos. Tampoco es mucho. A ver. Me parece muy poco, la verdad. Me parece poquísimo. Para lo que he comido 6 días sin parar tal. Poquísimo. O sea, yo esto te lo firmo así, mira. Atento como te lo firmo así. Deprisa, con sangre. Pa, 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 pa. Y lo que siempre digo es que vais a ver tanto lo bueno como lo malo. Y que os ha parecido poco. Honestidad ante todo, Iska. Honestidad ante todo, Iska. En los comentarios y os leo. No he vocalizado nada. Pues bueno. Este es su contenido, tío. Pero, la verdad es que, coño, es entretenido. La verdad, yo siempre que abro la red social esta, lo primero que me sale son sus vídeos. Y hostia, me gusta, joder. Claro, al fin y al cabo es un tío que come, ¿no? Pero, coño, mola. El caso es que este vídeo finaliza por aquí. La verdad que me hacía muchísima ilusión poder hacer este vídeo reaccionando a este chaval. Porque es un contenido que me gusta bastante. Y la verdad que haber perdido más de 60 kilos, coño, tiene bastante mérito. Dime qué te ha parecido este vídeo. Si te ha gustado, déjate un buen like y suscríbete para más contenido de este estilo. Y nada, que tengas un excelente día. Y como no, nos vemos próximamente con más vídeos con el Tito Frequius. Que tengas un excelente día y... ¡Chao!